y bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte canal a este darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudarías muchísimo si quieres hacerlo por favor ayudarías mucho por este lado o por este otro lado al principio y al final les va a aparecer una etiqueta con la lista de reproducción que tenemos ya previo de lo que es la voz chile porque quieres pasarte por ahí tenemos bastantes reacciones así que estás invitado e invitada a pasarte por ahí qué más en nada eso por el momento y bueno vamos a comenzar a reaccionar a lo que sería esta presentación esperen que no me quiere agarrar el reproductor pablo tenemos acá a pablo 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 con carles whisper así que vamos a ver que un knockout y estuvo contra eric ok ay 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 vamos a darle play y vamos a ver qué onda porque esto se puso heavy esto se puso muy heavy no sé de quién es la canción esta canción si la conozco la conozco pensé que no la conocía pero si la conozco no sé que la canta y van a mostrar seguras siempre la ponen en películas cuando hay una escena romántica george michael ok o o sartén y encima canto después yo acabo de reaccionar a la a la de eric que cantó la de camino sexto qué difícil tener que enfrentarte y bonito tiene el color de un medio parecido no bueno no igual pero me da el aire no porque vieron que algunos artistas tienen como la voz muy diferente a las versiones originales y cuando la cantan es como no tan parecido no pero me da un poquito parecido el color de voz que lindo que lindos amo esos esos camisitos ahí me encantan vieron ahí el camisito ese amo me gusta me gusta mucho mucho los cambios que hace mucho mucho los cambios suenan muy lindos no 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 Lo está haciendo muy lindo, lo está haciendo súper bonito. Lo está haciendo muy bonito, pero, 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 pero. Eric eligió una canción súper potente donde pudo lucir muchas cosas, pudo lucir una interpretación tremenda, una puesta en escena súper buena y a nivel vocal fue un poco más allá todavía. Ya sea porque tiene un caudal de voz más grande y demás, pero lastimosamente siento que él se va a ir. No estoy diciendo que no tenga talento nada por el estilo, está en estas instancias de la voz, tiene talento, pero hay que dar un poquitito más. Va igual, cada participante tiene sus carencias a nivel ya sea interpretativa, vocal o puesta en escena. No es que cada uno sea perfecto, pero bueno, algunas canciones hacen lucir muchísimo más a los participantes que otras canciones. Y en el caso de Eric, le dieron una canción que la supo explotar a nivel máximo. Y acá siento como que está súper bien correcta, pero está ahí, está ahí me quedo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima!